8 formas de realmente quemar grasa mientras duermes Si bien la mayoría de los consejos para quemar grasa se centran en la dieta y el ejercicio. Puede que le sorprenda saber que su cuerpo también puede quemar grasa mientras duerme. Al incorporar hábitos específicos a su rutina diaria, puede mejorar su metabolismo, favorecer la quema de grasa y mejorar la salud en general. Aquí hay 8 formas de quemar grasa mientras duermes. 1. Duerma lo suficiente. Su cuerpo necesita suficiente descanso para funcionar de manera óptima y la falta de sueño altera su metabolismo y aumenta las hormonas del hambre como la grelina. Trate de dormir entre 7 y 9 horas de calidad para promover mejores procesos de quema de grasa. 2. Consuma una cena rica en proteínas. La proteína acelera tu metabolismo y ayuda a mantener la masa muscular, incluso mientras duermes. Opte por proteínas magras como pollo, pescado o fuentes vegetales como lentejas y frijoles. Esto ayuda a tu cuerpo a seguir quemando calorías mucho después de haber comido. 3. Beba té verde. Antes de acostarse, el té verde contiene compuestos como las catequinas que promueven la quema de grasa al aumentar la termogénesis, la producción de calor en el cuerpo. Beber té verde descafeinado por la noche puede darle un sutil impulso a tu metabolismo mientras descansas. 4. Cree un ambiente fresco para dormir. Dormir en una habitación más fresca obliga al cuerpo a trabajar más para mantener su temperatura central, lo que puede promover la quema de grasa. Configure su termostato a alrededor de 60 a 67 grados Fahrenheit, 15 a 20 grados Celsius, para alentar a su cuerpo a quemar más calorías mientras duerme. 5. Evite los refrigerios nocturnos comer tarde en la noche. Especialmente alimentos azucarados o ricos en carbohidratos, puede aumentar los niveles de insulina y obstaculizar la capacidad del cuerpo para quemar grasa. Es mejor terminar su última comida al menos dos o tres horas antes de acostarse para permitir que su cuerpo se concentre en la recuperación y la quema de grasa. Antes de continuar, asegúrese de suscribirse a este canal para obtener más información. 6. Incorporar entrenamiento de fuerza. Hacer ejercicios de entrenamiento de fuerza durante el día aumenta la masa muscular del cuerpo, lo que quema más calorías en reposo, incluso mientras duerme. Cuanto más músculo tengas, mayor será tu tasa metabólica basal, TMB, lo que te ayudará a más grasa las 24 horas del día. 7. Beba mucha agua. La hidratación es clave para mantener el metabolismo funcionando de manera eficiente. Beber agua fría durante todo el día, especialmente antes de acostarse. Obliga al cuerpo a gastar energía para calentarlo, lo que ayuda a quemar calorías y grasas. 8. Tome un suplemento de magnesio. El magnesio favorece un sueño profundo y reparador y desempeña un papel en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Al asegurarse de obtener suficiente magnesio, ya sea a través de alimentos como almendras, espinacas o un suplemento, puede mejorar la capacidad de su cuerpo para quemar grasa durante el sueño. Al realizar pequeños ajustes en su rutina nocturna, puede optimizar los procesos naturales de quema de grasa de su cuerpo mientras descansa, lo que le permitirá obtener mejores resultados con el tiempo.